Amigos de Fútbol Conect finalizó el partido y a mi lado tengo a Germán Anaya, quien fue la figura del partido. Germán, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, se nos dio la victoria y dos lindos goles, gracias a Dios, y esperamos seguir en esta ronda de victoria. ¿A quién va dedicado estos dos goles? Bueno, siempre está apoyándome ahí mi mujer, a él que se lo dedico siempre todos los goles. Aprovechando que está aquí en la tribuna, ¿qué le ha gustado? No, que gracias por el apoyo, que en estas condiciones siempre agradece el apoyo, a todos los familiares como de la señora, gracias. Muy bien, que comentanos acerca del partido, ¿cómo lo viste? Una mañana muy calurosa también. Sí, eso es lo malo de los horarios, pero para eso entrenamos todos los días y bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado. Muy bien, ¿qué le decís también a los chicos que dan todo así en la cancha? Sí, pues entrenamos de lunes a viernes ahí con los compañeros y veníamos de una mala racha, de varias derrotas, pero nuestro objetivo está ahí de llegar a la liguilla y por eso entrenamos todos los días, para venir aquí a hacer un buen trabajo y que se nos dé la victoria. Muy bien, Germán, muchas gracias por la entrevista y mucho excelente. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect.